Hablar de amor Hablar de paz es tan difícil lograrlo Sin amor no hay paz que valga Amor se conjuga con paz Paz y amor, amor y paz El sueño total de la humanidad Hablar de convivencia, la paz, el amor, la paciencia Buscamos con insistencia al final está el dolor Comunicarse es la ansiedad De verte feliz sin soledad De no estar solo nunca más De participar en la sociedad Paz y amor, amor y paz El sueño total de la humanidad Paz y amor, amor y paz El sueño total de la humanidad Paz y amor, paz y amor